Buenas tardes para todas y todos. En un nuevo comunicado desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz queremos informarles que hasta el momento se encuentran procesando determinadas muestras las cuales no se han modificado del comunicado anterior que ha expresado el Ministro de Salud. Y dicho esto queremos comentarles o decirles a toda la población que comienza la etapa en la cual intentando no modificar la fase epidemiológica en la cual se encuentra la provincia de Santa Cruz debemos demostrar con solidaridad que la madurez alcanzada en estos 100 días previos han sido suficientes para que demostremos que somos verdaderos seres humanos que nos cuidamos y que cuidamos al otro. También queremos decirles que se acerca el Día del Amigo y que indudablemente todas aquellas personas que quieran a los suyos deberán demostrar que el distanciamiento va a ser parte del amor y el cariño que se tiene para cada uno de los suyos y que va a ser la herramienta fundamental para que puedan seguir contando con sus amigos en un futuro. Queremos decirles que estamos en una etapa donde el eje es la responsabilidad social y la conducta de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros sabemos que la propagación se minimiza o se reduce con nuestras conductas. La no realización o prohibición de determinadas actividades no garantiza que las personas que hoy están contagiadas se curen. Por lo tanto, apelamos a la responsabilidad de cada uno de ustedes así como nosotros nos hacemos responsables de las cosas que nos tocan y les pedimos que sigan con responsabilidad y con solidaridad cuidándose y manteniendo por sobre todas las cosas el distanciamiento y la higiene personal. Muchas gracias.